Cruzando la ciudad de Tulum, de extremo a extremo, y a menos de 100 metros paralela a la principal avenida Tulum, que es la misma carretera 307 o Cancún-Chetumal, como coloquialmente se conoce, está la calle Polar. Una transitada arteria por la que circulan día y noche lo mismo transporte público que vehículos pesados, e incluso autobuses de líneas nacionales, pero sus condiciones de completo deterioro no corresponden a su servicio y necesidades, y los numerosos vecinos dan cuenta de la urgencia de atención de parte de las autoridades municipales, a cuya presente administración acusan de un absoluto desinterés por repararla. Pues no sé qué hace la presidenta ahorita, que no hace nada, mira cómo están los baches, antes nunca se queda así, pero ahorita mira hasta los carros casi de noche cuando pasan, no lo ven, casi voltean, y cuando va uno de moto, en bicicleta, si no te das cuenta, puede causar un accidente grande, y eso no lo queremos. Nosotros queremos, exigimos que trabaje como debe de ser, que no nos pongan topes grandes, aquí queremos topes grandes y las calles están descompuestas, están todas huecudas, las llantas, los carros, todas se echan a perder ahí. Y esta es una calle donde pasa la de O, donde pasan turistas, gente que viene, no estamos a una cuadra de la avenida, y está hecho un desorden, hasta el alumbrado público que está de aquel lado, se apagan las luces, y cuando de repente salen las personas, vienen caminando, tienen miedo de que salga alguna persona del monte. De repente, esas calles deberían estar en mejores condiciones, porque esa es una zona donde es visitada por turismo, gente que viene de afuera, y lo primero que ven son las calles. Entre las acciones de obra pública dedicadas a las vialidades por parte de la presente administración, se cuentan numerosos reductores de velocidad o topes, que incluso han sido señalados recientemente por un grupo de regidores como no adecuados para su objetivo. Sin embargo, el bacheo y la pavimentación en el primer cuadro de la ciudad ha sido demorado, y los pobladores apuran su inicio.